El día 5, el próximo domingo, es el Día Mundial del Medio Ambiente. Nosotros los vamos a festejar el día 6, que es el lunes. Lo hacemos ese día puntualmente porque nos acompañan mucho las instituciones educativas. Están invitados todos, cualquier actor, digamos, de la sociedad que quiera participar, que quiera formar parte. En esta ocasión, Organizaciones Unidas lo que hizo fue lanzar como lema lo que es por una sola tierra. Esto, digamos, nos invita un poquito a pensar que la tierra es una sola y muchas veces, digamos, se apunta que nosotros somos todos parte del problema, pero a mí me gusta pensarlo por ahí en que somos parte de la solución también y que en esta tierra vivimos todos, así que estaría bueno que se sumen, que participe el que quiera. Y, bueno, va a haber una gran convocatoria, hace ya dos años que no se hace por el contexto pandemia, así que creo que es una buena oportunidad para encontrarnos de nuevo y hacer la tradicional caminata que parte entonces el día lunes 6 desde el Club Firmat a las 14 horas y vamos a recorrer el centro de la ciudad, la calle Santa Fe y finalmente vamos a terminar en el playón. Va a haber algo distinto en esta oportunidad, así que, bueno, el que quiera participar los esperamos. Recordemos también, ¿no?, que además de esta actividad que nos acontece, que se presenta en el marco de concientización del cuidado del medio ambiente, también desde la Municipalidad de Firmat se vienen llevando a cabo diversas actividades que promueven el cuidado, que promueven el replantearse un poquito en lo que es el día a día. Sí, exacto, esto que hablábamos recién de, bueno, de vivir en una sola tierra, de plantear hábitos de consumo sustentables, que sean más amigables con el medio ambiente, es, digamos, algo en lo que estamos trabajando fuertemente, interviniendo en todas las instituciones, tenemos instituciones que nos acompañan privadas y también instituciones educativas, las que participamos en muchas actividades. Y, bueno, puntualmente nosotros hace ya casi dos años que estamos trabajando mucho en la campaña Se separa no es basura. Esta campaña justamente lo que intenta es involucrar a la gente y darle ese rol principal que tiene cada uno, desde su granito de arena en la casa, separando en origen, en estas tres categorías que se recolectan los distintos días de la semana, los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos recolectamos húmedos y residuos higiénicos también, que son aquellos que por ahí generan más olor, que son más propensos a descomponerse de manera rápida. Eso se recolecta en esos días y martes y jueves tenemos recolección de residuos secos, que son los susceptibles de ser reciclados. Nosotros tenemos la planta de tratamiento que esto realmente hay que tener conciencia que es única en la región porque nosotros tratamos todos los residuos, entonces es muy importante, nosotros tenemos la posibilidad de compostar los residuos húmedos en nuestra planta que es de todos nosotros, de todos los firmatenses, tenemos la posibilidad de clasificar justamente los residuos secos, que esos residuos se vuelven a comercializar, vuelven a la cadena de consumo, por ende es un trabajo muy importante, un trabajo de triple impacto, se trabaja socialmente con gente que se la formalizó, estaba trabajando en el basural a cielo abierto y ahora las condiciones son otras de trabajo, ese basural se sañó, se trabajó muchísimo, pero bueno, siempre saber que los actores principales somos nosotros, todos los firmatenses, los que nosotros separando en origen damos esa cuota de eficiencia que se necesita para que a la planta lleguen las cosas discriminadas como corresponden y entonces mejore la eficiencia de todo eso que montamos y que es un esfuerzo muy grande y que tiene que prevalecer en el tiempo porque es de todos. Gracias. 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 Gracias.